Sí, realizamos el campamento de finalización de colonia y natación del natatorio del Club Central. Contamos con chicos mayores de 6 años, un total de 68 chicos que participaron, que asisten a la colonia y otros que asisten a natación a la tarde. Y bueno, el campamento empezó el día miércoles a las 8 y media de la mañana, acá en el predio del San Cerro, y bueno, se extiende hasta hoy jueves a las 7 de la tarde, que hacemos una actividad de finalización con los chicos y los padres todos juntos. Claro, porque tengamos en cuenta que en la colonia participaron más de esa cantidad, ¿no? Solo que los más chiquititos tienen otras actividades que no tienen que ver con el campamento en sí. Así es, en la colonia tenemos algo más de 100 chicos anotados, pero los más chicos, los menores de 6 años, hicieron una jornada el día lunes, desde las 6 y media de la tarde hasta después de cenar, que se quedaron ahí en el quincho del Club, hicimos un fogón y todo. Esta actividad fue solamente dirigida a los más grandes. Bueno, respecto a lo que fue la colonia en sí, ¿cuál es el resumen que hacen? ¿Cómo fue, digamos, el transcurso de estos dos, casi dos meses de colonia? El proyecto que tuvieron, si lo pudieron llevar adelante como querían, la cantidad de chicos que participaron, más o menos un resumen de lo que fue la temporada de colonia 2018-2019. El balance que hacemos de la colonia es positivo, se sumaron un montón de chicos que la verdad no esperábamos con la cantidad de competencia que había en la ciudad. Y sí, el balance es positivísimo, los chicos se divirtieron, la pasaron bien, pudimos hacer todas las actividades, metimos esas actividades especiales los viernes, que por ahí muchos no se las conocían, entonces aprendieron cosas nuevas y muy lindas las actividades. Tenemos en cuenta que también una de las principales características también de la colonia fue las clases de natación que se dieron dentro del horario de la mañana. Claro, cosa que años anteriores nos hacían, se daba natación a la tarde, y este año logramos implementar la enseñanza de natación en la colonia a la mañana, y bueno, los chicos respondieron muy bien a la consigna de esas. Respecto a las actividades que realizaron aquí en el campamento, ¿en qué consistieron, qué finalidad tuvieron? Bueno, más que todo, las actividades que propusimos aquí en el campamento fueron de trabajo en equipo, de tratar de integrar a los chicos más grandes con los pequeños de seis años que implementamos al campamento, y bueno, tuvimos diferentes actividades nocturnas, de día hicimos varias en equipo, como presentación de grupos, formarlos, pintamos las banderas, y bueno, más que todo, propusimos el trabajo en equipo. Fabri, las actividades continúan esta semana, bueno, en lo que resta de esta semana, como finalización de actividades de la colonia. Así es, vuelvo a repetir que hoy cerramos el campamento a las 19 horas, con una actividad en conjunto, los chicos con los padres. Mañana todos los chicos de colonia, desde los más chiquititos hasta los mayores, nos vamos a juntar a las 10 de la mañana en el natatorio, y vamos a realizar una demostración, a la cual también están invitados los padres a asistir a partir de las 10 y media, y bueno, los chicos van a demostrar un poco lo que estuvieron aprendiendo, sobre todo en las clases de natación, que como mencionaba Leo, también están dividas por niveles, y dejame destacar también en el campamento la labor de las profes, que bueno, que no están saliendo en la nota, Lucy, Mirta, Flor y Cami, y bueno, Isa también, que nos ayudó un poco en lo que es la coordinación, así que todos juntos formamos parte de lo que es el campamento junto con los chicos. ¿Cuántos profesores fueron los que participaron de este campamento para lo que fueron los 60 chicos? Somos un total, junto con los ayudantes, entre, o sea, somos 4 profesores y 4 ayudantes, un total de 8, 8 personas. Porque la verdad que es un número bastante importante de chicos como para tenerlos bien entretenidos, tienen que ser bastante cantidad también de profes. Sí, la verdad que hicimos una planificación donde no dejamos ningún hueco, hasta pusimos actividades de más, porque tenemos que dar una actividad atrás de la otra para que los chicos no queden tiempo sin hacer nada, ni se aburran, ni los más chiquitos se quieran volver. Así que, gracias a Dios, está saliendo todo como lo venimos planificando, quedan, ya quedan pocas horas, así que ahora vamos a hacer un juego de mañana, después tenemos el almuerzo, y a la tarde nos vamos a ir a refrescar un ratito la pileta. Si bien la colonia termina esta semana, ¿las clases de natación también o continúan lo que resta de febrero? No, la colonia termina mañana viernes, que hacemos el cierre junto con las clases de natación, y lo que va a continuar es la temporada de pileta, los chicos pueden seguir asistiendo a la tarde, el horario que está habilitado para los chicos es desde las 15 hasta las 20 horas, y bueno, eso cierra a finales de febrero. ¡Gracias!